Sí, por aquí estamos, es que me cogen justo aquí porque queremos darles estos sombreros de playa que están divinos gracias a Salva que nos ha traído porque precisamente tenemos que estar lindas en la playa, ¿no? Y tú tienes una nueva colección. Así es, ¿cómo estás? Bienvenida. Encantada de estar aquí y bueno, vamos a presentarles nuestra nueva colección, se llama Palm Beach, inspirada en las flores y frutas que siempre encontramos en la naturaleza. Claro. Se verán estampados en nuestras telas y bueno, colores vivos, vibrantes, ahora están de moda mucho los colores fuertes, exóticos, y entonces eso lo van a encontrar en nuestra nueva colección. Súper chévere, aquí tenemos justamente las modelos que están luciendo estos trajes de baño, hay enteros, dos piezas, ya los van a ver, cuéntame de eso. Bueno, mira, está ahorita mucho de moda el amarradito justamente en el centro, ¿verdad? Y deja descubierto un pequeño triángulo debajo del pecho, eso está mucho, mucho de moda, lo hicimos muy pequeño para que sea muy sutil y todas podamos utilizar ese traje de baño que está de moda. Además, sigue la onda setentera en la parte baja de los trajes de baño, es decir, no se muestra en exceso, sino es bajito para que todos lo podamos utilizar, ¿verdad? Sí, es súper cómodo, me gusta, me gusta la moda de trajes de baño. Bueno, y también es para todos los tipos, ¿no? A los tipos de gustos me refiero. Así es. En este caso lo hemos combinado con unas gafas que son metálicas y van con el mismo tono, están de moda mucho jugar con las gafas ahora y sobre todo metalizadas, en este caso tiene un tono verde que iba al acorde con el traje de baño. Acá tenemos otro lindo también, me gusta mucho, es otro modelo. Sí, este es uno de dos piezas, tiene un amarradito en la parte de la cintura, igual la parte baja es alta, suficientemente alta como para que te agarre todos los rollitos y es bajito también para que no se salga ninguna partecita que no querramos mostrar. ¡Cheverísimo, cheverísimo! Todo es pensado en todo, ¿sabes? Exacto, por ejemplo en la parte de los senos tenemos copas que arman mucho mejor tu figura, en general es un color, ahorita el azul, el ultravioleta es el color del año, en realidad que tiene toda la tonalidad de los morados, e ingresa también el azul, colores lavanda, entonces este es un tono especial que lo hemos puesto para este año combinado con colores morados y azules para que luzcan también ustedes súper súper in con los colores actuales. Oye, estos gafas también están súper de moda, ¿no? Los pueden encontrar también en nuestro local, estos se llaman gafas aviadores transparentes, siguen de moda, estuvieron súper el 2017 y el 2018 pues para nuestra temporada no pueden faltar. Sí, les veo en todas partes estas gafas y bueno, si usted quiere estar a la moda puede combinarla con su traje de baño, se va a ver guapísima. Y, ¿qué tal con los trajes de baño de colores metalizados? ¿Ya no están de moda? Todavía, sí, full de moda, full de moda, aunque eso no es beneficioso para todos los cuerpos, el color metalizado que es uno solo. Da más volumen. Da más volumen, entonces si tú tienes una figura muy estilizada, recomendadísimo. Si eres más gordita, en tal caso podrías buscar otros colores más oscuros o alguno que tenga menor brillo para que no se vea tan grande la figura. En este caso, mira, damos una buena opción con un fondo negro que es el traje de baño y con un estampado por encima de colores brillantes como es el fucsia y el naranja. ¿Sabes qué? La parte superior es tan bonita que de hecho yo me pondría hasta con un short. Exactamente, lo puedo lucir con un short, incluso es un off-shoulder, exacto, un off-shoulder que todavía sigue de moda. Ponemos las tiritas para que sea un refuerzo todavía para la parte superior del traje de baño. Claro. Incluso, ¿sabes qué? Como están de moda todos los off-shoulders, lo que haces a veces es como si te molesta un poquito esa parte, lo dejas por debajo como que si fuera un extraple y lo disfrutas igual. También hay esa forma de cambiarlo. Así es. Y, bueno, eso es en cuanto a trajes de baño. Acá tenemos opciones también de ropa para la playa y el blanco. Y el estampado juega un papel chévere porque la playa no tiene este color doradito, ¿no? Así es, pues no solamente la playa la disfrutamos en el mar, sino ya en la noche cuando salimos a una fiesta o vamos a alguna fogata a ver el atardecer y quieres lucir también fashion. Entonces, esa sería una opción súper linda. Es una crop top, es decir, una blusa corta con unas mangas flojitas. Es una tela de algodón que es muy cómoda para la playa y no puede faltar el tejido blanco en la playa, que siempre lo hace súper elegante y a la vez súper sutil. Es verdad, el tejido blanco es uno de los básicos de la playa. Básicos de la playa, exacto. El libro se ve. Y ahí es una combinación, ¿no? Porque está el tejido y en la parte de arriba es otra textura muy diferente. Y qué bueno que nos des esta opción porque pensamos que a veces todo tendría que estar con la misma textura y se puede variar. No, se puede combinar, exacto. Ahorita lo que puedo usar es todo con todo. Eso es lo que se utiliza ahora. Y aparte, por ejemplo, chicas, luego esta misma blusa la puedo usar con un jean y queda genial. Y queda lindo, sí, me encanta. Exacto. Con un short, con una palita, el jean queda perfecto. Y bueno, pero los colores más vibrantes en la playa también quedan lindos. Este es el turquesa, el celeste, el rosa, también son lindos. Quedan espectaculares, estos colores como mentas, ¿verdad? Que hacen que se vea tan dulce el outfit. En este caso hemos puesto la parte de arriba nada más de un traje de baño para que vean cómo fácilmente pueden salir con un shortcito. Claro, ese es un traje de baño. Es un traje de baño, la parte de arriba. Por si tuvieras también algún evento por la tarde en la playa, tranquilamente podría funcionar como una crop top o una blusita. Muy divino. Entonces te puedes poner con un short que vaya acorde y mira lo genial que se ve. Además no va para nada apretada, no va mostrando en exceso y se ve súper, súper de moda. Sí, pero es divino. Y de hecho esas blusas se podrían poner con un jean en la ciudad y quedan divinas. Y se ve espectacular. Creo que solamente es cuestión de ingenio, de darte un poquito de tiempo. Las prendas tienen que ser súper básicas también para que puedas combinarlas y tener muy pocas prendas que sean súper, súper, súper de moda para que causen una diferencia en tus outfits. Es verdad. Pero no olvides de siempre tener shorts básicos de colores planos para que puedas combinarlos siempre con estampados en las partes de arriba. Cierto, cierto. Y buscar esa armonía para que, bueno, estés muy, muy bien vestida. Ahora, me imagino tendrás en todas las tallas y más colores y propuestas. Sí, por supuesto. ¿En dónde estás en redes? Me encuentran como Salwa, S-A-L-H-U-A. Estamos en todas las redes de la misma manera. Y nos pueden encontrar en el centro comercial Policentro, en el local 45. Ahí las atendemos encantadísimas. También tenemos pareos, sombreros, zapatos, accesorios y todo es nuestra marca. Todo es completamente hecho acá por nosotros. Bueno, tienes de todo. O sea, que sale, vas a visitarla y sales con todo el outfit completo. Con todo el outfit completo. Aquí hay otra opción. Mira, este es un romper, ¿no? Así es. Este es un romper. Es más cortito, ¿verdad? Y en este, pues, mostramos a lo mejor si no tienes ganas de mostrar mucho en la playa, pero también quieres verte sexy porque a veces estamos con esa contradicción, ¿verdad? Puedes utilizar este de aquí que es más cómodo. Lo puedo utilizar para una reunión fresca. Y en la parte de atrás, pues, también tienes su piquetito, ¿no? Así es. Si nos vemos por la parte de atrás, mira, si tú lo amarras, ¿verdad? Mira qué lindo que se ve. Sí, me encanta. Y le puedes dar tu toque personal porque, aparte, las tiritas que se amarran detrás del cuello pueden ir amarradas hacia abajo. Este es un romper súper inteligente. Sí. Es súper divertido. Lo puedes amarrar y... Puedes dar muchas formas. Muchas formas. El color, yo creo que también pega para cualquier época. Así que es lindo. Hay muchas opciones. Esto es nada más, visítelo o decídalo a través del Instagram porque ahí tienen más opciones. Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, Vera. Encantada. Y nos damos todo lo que usted puede lucir lindo en esta temporada de playa. Con este desfile y gracias a las chicas, nos vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con Jack Selfie, ¿ah? Un tema súper chévere. En un ratito.